Música Somos un colectivo que se llama La Mirada Descubierta A este colectivo pertenecemos Tony Navarro y yo, Aitor García Sadelón y el proyecto que hemos hecho es un libro y documental sobre los campos de refugiados saharauis Saharaui es la mirada en el exilio Música Estudié empresariales, esas cosas que uno hace de joven y luego se plantea por qué Hice, estudié fotografía en Barcelona un año y ahora estoy, bueno, con proyectos de este tipo y también estudiando una especie de psicología que se llama PNL Me interesa porque ya que aquí tenemos las herramientas para poder hacer estas denuncias nuestras herramientas para hacer este proyecto si me comparo con un habitante de los campamentos de refugiados saharaui la primera herramienta es fundamental que es la libertad de movimiento yo puedo ir allí, puedo ir allí a estar con ellos, a verles, a grabarles, a hacer fotografías, a trabajar con ellos ellos no pueden, ellos están obligados a estar allí en el desierto, en un desierto donde no hay nada bueno, pues la idea original es de un amigo nuestro que se llama Esteban Winnicki es un chico argentino que hizo en un poblado de Argentina con unos indios Tova hizo una cosa similar, hizo un libro de fotografía estenopeica estuvo con ellos un tiempo, les enseñó a construir cámaras con latas y después hicieron un libro con las fotos Esteban nos propuso hacer lo mismo en el Sahara porque Toni y yo queríamos ir a los campamentos de refugiados queríamos ir allí a hacer un trabajo con ellos un trabajo de fotografía, un trabajo audiovisual y gracias a Esteban pues entonces ya supimos a qué ir a hacer un taller de fotografía estenopeica y luego lo queríamos complementar con un documental Si sirve de algo Bueno, a raíz de este proyecto nos hemos encontrado a mucha gente que gracias a lo que hemos hecho se ha dado cuenta de lo que pasaba allí mucha gente que había oído hablar de ello pero no sabía casi nada o gente que ni había oído hablar y gracias a este trabajo pues se han dado cuenta de que hay un problema un problema que lleva 33 años y lo más triste es que es un problema que parece que la solución es bastante difícil Hicimos el taller de fotografía con los niños del campamento porque queríamos que fueran ellos los que mostraran su mirada a través de las fotografías porque consideramos que la mirada de un niño es más inocente que la mirada de un adulto En el taller de fotografía les enseñamos a hacer cámaras con cajas de cartón queríamos enseñarles a hacer estas cámaras porque queríamos que hicieran fotos de la forma más rudimentaria que es la cámara estenopeica al vivir en un sitio donde solo están cubiertas las necesidades más básicas pues queríamos que las cámaras también fueran muy básicas entonces después de hacer las cámaras les acompañamos y ellos fotografiaban lo que querían fotografiaban una casa, a sus amigos, a sus amigas era como un juego para ellos, pero bueno, en ese juego se podía ver que ellos fotografiaban lo que quisieran queríamos conocer el conflicto de primera mano porque sí que es cierto que algo se sabe de lo que pasa allí pero está muy en el olvido Unas 200.000 o 300.000 personas en un desierto, como decía una amiga nuestra con barrotes de arena, no pueden salir de allí, no tienen un futuro casi El viajar a los campamentos de refugiados y estar conviviendo con ellos un mes hacer un trabajo con ellos y luego poderlo enseñar me ha cambiado algunas formas de ver las cosas desde valorar cualquier cosa que tenemos aquí cualquier la libertad que tenemos aquí, cualquier comodidad que tenemos aquí comparándolo con las que no tienen allí, pues me hace valorarlas Me creo que en Barcelona hay de todo, es una ciudad muy grande, hay mucha gente interesada por tema cultural, por tema solidario o por la mezcla de los dos, como en este caso pero también es una ciudad que se ha convertido en una ciudad escaparate una ciudad para la persona que viene de fuera, para una ciudad totalmente de servicios entonces es más difícil que tengan cabida proyectos sociales, culturales, de cooperación es más difícil, cada vez más es más difícil, cada vez más difícil, cada vez más difícil Tomás